Se da la partida de la sexta del programa a partido en el último puesto Juaneco. Inmediatamente busca la punta Forastero. Forastero adelante, en el segundo lugar se va ubicando Cascajo. Forastero, Cascajo en el segundo lugar, en el tercer puesto mejorando Cabuchón. En el cuarto lugar, muy cerca, Gypsy King. En el quinto puesto, pasando por fuera, Papá Cannon. Están ingresando así al poste de los últimos 600 con Cascajo dominando Forastero, segundo. En el tercer puesto, Cabuchón. Cuarto, Gypsy King. Quinto, Papá Cannon. En el sexto lugar, Roca de Carnac. A su costado lo hace Boliche. De esta manera van ingresando a la recta final. Apareció Cascajo en la punta con tres cuerpos. Segundo, Forastero. Tercero, Cabuchón. Cuarto, Gypsy King. Faltando 250 para la meta es Cascajo, el que marcha en la delantera. Cascajo llevando tres cuerpos de ventaja, segundo Forastero. Último 120, Cascajo en la punta. Cascajo llevando tres, cuatro cuerpos de ventaja, Forastero en el segundo lugar. Cascajo adelante, llegan a la meta, segundo Forastero. El tercer puesto para Cabuchón. Cuarto, remata Boliche. Luego, Shower Quay, Gypsy King. Gana la sexta carrera del programa. El número siete, Cascajo. Con Carlos Trujillo, que consigue cuadruplete.